Interpol en Francia analizará la solicitud de sello azul para la búsqueda internacional de los exministros Murillo y López. El director de Interpol Bolivia, Pablo García, informó que la Fiscalía General del Estado Plurinacional hizo llegar toda la documentación que respalda la solicitud de sello azul para la búsqueda internacional de los exministros de gobierno Arturo Murillo y de defensa Fernando López. Dicha documentación ya fue enviada a la Secretaría General de Interpol con sede en Lyon, Francia. Su revisión demandará de 10 hasta 15 días según la explicación del jefe policial. Se ha enviado ya de parte del máximo jefe del Ministerio Público también el informe del Comando General de la Policía. John Aguilera al ministro de Gobierno Eduardo Castillo a través de una carta que ya ha sido hecha pública. ¡Gracias!